¡Marta! 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 ¿Dónde estarán, Ramón? Búscale, búscale. Sí, señora. Déjame ver esto. ¿Qué es esto, Ramón? ¿Serán de verdad? ¿Pero de dónde sacó Luis Trejo el dinero para comprar estas cosas? Pues quién sabe, señora. A lo mejor son robadas. Busque a Marta y dígale que venga inmediatamente. Sí, desde luego, señora. Es increíble esto. Perdón, pero... Pero me tengo que ir. Ay. Mi abuelo mató a un hombre hace tiempo y... ¿Vos tiene miedo de que el que venía con usted haya ido a... ...a decirle algo a la policía? Ahí se quedan unas cosas. Hay maíz y afuera, en los corrales, hay unas gallinas. No podemos llevarnos todo. No podemos llevarnos todo. ¿Qué quieres? Eres una... Bueno, no encuentro palabras para decirte lo que eres. ¿Por qué? ¿Cómo que por qué? ¿Tienes el descaro de preguntármelo? ¿Quién te regaló todas esas joyas que tienes en tu recámara? Luis Trejo, ¿verdad? ¡Y no te atreves a negarlo! Desde hace un mes que sales con él. Y cuando me dijiste que le habías devuelto la pulsera, no era cierto. ¿Eres tonta, loca o qué? Bueno, no veo cuál es el problema. Luis es mi amigo, Raquel. ¿Un amigo que hace esa clase de regalitos? ¿A cambio de qué te los ha dado, Marta? ¡De nada! Estúpida. Y ahora mismo me das el teléfono de ese imbécil... ...y seré yo la que le devuelva sus porquerías. Esos regalos son míos y no tienes ningún derecho. ¿Cuál es su teléfono? No te lo voy a dar. Y estoy harta de que te metas en mi vida. Y yo estoy harta de que seas tan inconsciente... ...que hayas llegado al punto de aceptar esa clase de regalos... ...de quien sea, Marta. Eso solo lo hacen las mujeres de la calle. ¿Y tú qué eres que te dices la señora Lombardo? Y estás disfrutando el dinero de ese muerto... ...cuando nunca te casaste con él. Me vas a dar su teléfono, ¿sí o no? ¡No! Max lo va a encontrar. Y le voy a pedir que ponga ese en su lugar. ...a la señora lo de Luis Trejo, ¿sí? ¿Sabes qué? No me lo dijo él. Y antes de culparse razón a la gente... ...debiste de haberme lo preguntado antes. No, señorita, no me regañen. Ella tiene razón en todo lo que le digo. Porque yo me he portado muy mal con usted. Ay, pero conmigo, ¿de qué hablas, Gabriel? Mi hermana y yo la hemos engañado todo este tiempo. Somos unos mentirosos, señora. ¿No me quieres decir de qué estás hablando? De que el hombre ese que fue a buscar a mi hermana... ...diciéndole que se llamaba Roberto Aguirre... ...es el señor Maximiliano. ¿Maximiliano? Sí, nada más que nos asustó. También Chucho lo sabe y don Daniel. ¿Mi papá? ¿Mi papá lo sabía y no me dijo nada? ¿Mi papá? ¡Desgraciado, destínate a Dios! ¡No me pasas, Rafael! ¡Tú mataste a tu, eres 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 tu. ¡No te pasas! ¡No! ¿Qué pasa? ¿Qué tienes? Pero esta vez te voy a denunciar. Creo que paras de marcarte el resto de tus días. ¡No te pasas, Rafael! ¿Qué te pasa? ¡Raquel! ¡Mamá! ¡Mamá! ¿Qué pasa? Es síntoma, la hay que llevar a un médico, llama a un médico. ¡Raquel! 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 Bueno, con el doctor Crescencia, por favor. ¡Rápido, es urgentísimo!